Hola, Pablo. Bueno, aquí estamos nosotros en el campo de juego y aprovechamos la gentileza de Pato Lustó, el hombre que va a estar dirigiendo el partido. ¿Lo recorriste? El campo de juego, bienvenido. Sí, ¿cómo estás? Mirá, bien. Un poquito el área, parece que está como con panes de pasto, viste, un poco rellena. Está bien la cancha. Estimo que la regarán también para darle un poquito de humedad, así que la pelota va a correr bien sin problema. Lindo partido, ¿no? Que te toca en el día de hoy. Siempre debe estar bueno el reconocimiento para que te den un partido de estas características. Sí, sí. Es un clásico histórico del fútbol argentino, de dos grandes instituciones, así que la verdad que muy feliz, siempre lo digo. Cuando llené la planilla para hacer el curso de árbitro, mi ilusión y mi sueño era dirigir este tipo de partidos y bueno, hoy va a ser uno más. ¿En qué momento crees que te encontrás? Viste que siempre se le pregunta a los jugadores que el fútbol muchas veces es de momentos. ¿En qué momento crees que estás vos? ¿Y en qué momento crees que está el arbitraje? Te lo diría sudamericano, te lo extendería al sudamericano. Mirá, siempre los árbitros sudamericanos son muy valorados en el mundo. Ahora dentro de muy poquito viene la Copa América, falta muy poquito y ahí seguramente va a haber un plantel muy importante que va a estar en el torneo y siempre competencias de alto nivel y Sudamérica siempre requerido. Acá se dirigen factiblemente, Argentina es una de las ligas más importantes del mundo, más complejas para dirigir, lo dicen en todos lados. Entonces yo siento que el árbitro que dirige en Argentina, que dirige Libertadores, que dirige sudamericanas, que dirige las eliminatorias sudamericanas está dispuesto a poder dirigir en cualquier lugar del mundo. Así que, con un momento también de mucho desarrollo respecto de la experiencia, el paso del tiempo, en pocos meses cumplo 10 años en primera división, pasó mucho tiempo y como todos dicen, pasa rapidísimo. Pero la verdad que muy feliz, muy contento de dirigir en el primer nivel del fútbol argentino. Bueno, y hoy podés ir a celebrar tranquilamente, San Patricio hoy. Sí, bueno, no sé si alguien se acuerda para saludarnos de una manera distinta a la que nos saludan en general, bienvenido. Gracias, Pato. Nada por nada. Ahí está, Patricia Lusto, muchachos, el árbitro del partido.